Hola y bienvenido, soy Israel Parra, autor de la plataforma Cursos de Desarrollo Web y en este nuevo curso vamos a aprender a desarrollar aplicaciones en tiempo real con Vue.js y Socket.io Es un curso completo donde vamos a desarrollar una aplicación desde cero el cliente con Vue.js y Socket.io, el servidor con Node.js Express con Socket.io La autenticación entre las dos partes la vamos a llevar a cabo con JSON Web Tokens utilizaremos base de datos en NoSQL con MongoDB y utilizando MongoDB y bueno, al final les desarrollar una aplicación avanzada para llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones en tiempo real con el cliente con Vue.js y con el servidor con Node.js La aplicación va a ser una aplicación donde vamos a tener un registro y un login una vez accedamos nos convertiremos en Socket. Un Socket va a poder comunicarse con todos los Sockets, emitir a todos los Sockets, escuchar emitir a un Socket en concreto, emitir a un grupo de Sockets que está en una sala, etc. La idea es crear salas, que se puedan crear salas de forma dinámica, cualquier usuario va a poder crear salas y las salas vamos a poder acceder, llevaremos el conteo de los usuarios que hay en una sala los usuarios totales que hay conectados Podremos crear salas privadas para invitar a otros Sockets, a otros usuarios a que accedan a charlar con nosotros y llevar un control total de lo que está pasando en la aplicación en tiempo real Antes de mostrarte la aplicación, decir que para llevar a cabo este curso he requerido saber todo lo que hay que saber sobre Vue.js en la versión 2, la versión con la que estamos trabajando todavía la 3 no está liberada y es una fase muy temprana para hacer algo serio con ella y Vue.js, bien, aquí tienes el curso completo de más de 9 horas donde tratamos todos los temas que puedan necesitar Sobre Node.js tenemos otro curso completo, actualizado, completamente funcional aunque esté desarrollado la última actualización el 30 de abril de 2017 todo funciona perfectamente, son 5 horas donde entre otras cosas vemos cómo configurar MongoDB, cómo trabajar con bases de datos en OSQL y todo lo que vamos aprendiendo en estos cursos lo damos por hecho para que cuando tomes el nuevo curso sepas trabajar con esas tecnologías Recuerda que tienes planes para suscribirte ahora mismo por el tema de COVID tienes este plan que puedes acceder a todos los cursos no tienes soporte pero tienes acceso a todo y luego tienes el plan trimestral para acceder también a todos los cursos con soporte durante 3 meses o el plan anual donde puedes hacer lo mismo que con este plan pero durante un año Dicho esto, vamos a mostrar lo que vamos a estar haciendo Nuestra aplicación va a ser una aplicación sencilla, bien, inicio de sesión y registro Cuando un usuario inicie sesión, automáticamente le va a decir el número de usuarios que hay conectados le va a decir hola con su usuario y va a ver aquí el número de salas bueno, las salas que hay con el número de usuarios que hay dentro y quién ha creado cada una de las salas Cuando otro usuario se conecte, automáticamente se va a incrementar el número de sockets que hay conectados en este caso, dos usuarios, a mí me saldrá dos usuarios y a él dos usuarios Si actualizamos, temporalmente el socket se desconecta y se vuelve a conectar Si yo me voy, por ejemplo, a la sala 1, aquí le dice que hay un usuario conectado Si vuelvo, le dice que no hay ningún usuario Al igual pasa si este usuario se va a otra sala El usuario que sale en rojo es el mismo usuario En este caso yo soy cursos y él es hiparra Si yo pulso en este usuario, me aparece una ventana para poder enviar un mensaje Además, si yo salgo de la sala, el usuario cursos sale le dice que el usuario cursos ha abandonado la sala Si vuelvo a entrar, le dice que el usuario cursos ha entrado en la sala Si yo escribo un mensaje, automáticamente este mensaje se va a mostrar a mí como yo, que soy el que he escrito Y aquí él le va a mostrar con su username Con el username de quien la he escrito, en este caso cursos Si hubieran más usuarios, saldría toda la información aquí Lo mismo pasa si el usuario, en este caso hiparra, envía un mensaje Le sale a él hiparra y a mí me sale yo Bien, más o menos esto es el comportamiento típico de un chat Donde se le pueden añadir muchas más cosas Pero con esta base tendríamos suficiente para empezar Si pulsamos en cursos, nos dice que creemos una nueva sala Le voy a llamar sala privada 1, nueva sala privada Si pulso en crear nueva sala, como he pulsado en el usuario cursos Le va a llegar una notificación únicamente a él Y a mí me va a dejar una sala donde va a decir Esperando a todos los participantes Si este usuario pulsa en acceder ahora Automáticamente le dice el usuario cursos se ha unido al chat privado Y ahora estamos en una conversación privada entre dos usuarios Donde yo, como usuario cursos Le puedo enviar un mensaje al usuario hiparra Y este mensaje le va a llegar Si lo hacemos al revés va a pasar lo mismo Este usuario se puede comunicar con él Si el usuario cursos sale de la sala Le va a decir que el chat se ha desmontado Y que el usuario cursos ha abandonado la sala Es decir, no puede haber un chat Si no están los dos participantes en la sala Así que el usuario se podría ir de la sala Aquí no habría ningún usuario conectado Podemos entrar a esta sala Podemos entrar también Y si pulsamos aquí en cerrar sesión, por ejemplo Automáticamente abandona la sala Y dice el usuario cursos ha abandonado la sala Bien, lo mismo pasa con este usuario Este es el proyecto que vamos a estar desarrollando Nuestro proyecto va a estar partido en dos partes Vamos a tener por una parte el servidor Donde vamos a controlar también con console.log Todo lo que está sucediendo Y vamos a tener el servidor Tendremos puntos de la API de entrada Donde vamos a desarrollar simplemente dos puntos de entrada Login y registro Para iniciar sesión y registrar a usuarios Trabajando con bases de datos no SQL con Mongoose y MongoDB Vamos a ser capaces de registrar a usuarios Guardar los passwords con Bcrip E iniciar sesión también con Bcrip Cada vez que el usuario inicie sesión O sea, registre vamos a generar un token Que va a durar un tiempo Que vamos a marcar de forma predefinida En este caso, por ejemplo Puede ser un día o diez días Ese token lo vamos a enviar al cliente Y lo vamos a guardar en storage Con VUX Persist en VUGS Y lo vamos a enviar las veces posteriores al servidor Bien, de esta forma lo que conseguimos Es que un socket no va a ser socket Hasta que no tenga un token válido Y ese token se va a utilizar en la autenticación del servidor Para saber si este usuario está identificado o no correctamente Así pues, cuando un usuario inicia sesión a ese register Le volvemos un token al cliente Y en las veces posteriores Este socket va a enviar ese token Para identificarse y poder acceder a toda la lógica Vamos a tener dos modelos con MongoDB Room y User Y vamos a tener endpoints del socket Donde vamos a tener el endpoint live Y el endpoint room Donde vamos a llevar toda la lógica De lo que pueda pasar en las salas Y también en el componente root de nuestra aplicación Que va a ser el componente live de VUX Así que esta sería toda más o menos la lógica Que vamos a tener en el servidor Y en el cliente, muy sencillo Componentes para trabajar con formularios Para trabajar con salas La User Interface Donde vamos a tener una serie de componentes también Que nos van a ayudar Los plugins que vamos a utilizar Socket.io, ViewResource, ViewLidate Y Beautify La configuración del router muy sencilla El almacén de VUX Con módulo de autenticación Módulo live Módulo rooms Y el index Donde vamos a recoger todos los módulos Utils Para alguna cosita que nos va a ir bien con VUX Y finalmente las vistas Donde tendremos el login, el registro Live Sala privada Sala Y listado de todas las salas Haremos una pequeña configuración En archivo VU.config Y también variables de entorno A través del archivo .em Bien Recuerda que si te apuntas al curso Tendrás acceso a todos los archivos Para poder descargarlos cuando los necesites Y bueno Tendrás acceso también Obviamente de inmediato A todos los vídeos de este curso Y de todos los demás cursos de la plataforma Si te has apuntado a algún plan Y si has comprado el curso Acceso a este curso Para siempre Un saludo Gracias por tu tiempo Y espero que si te apuntas Te guste mucho Y te sea de ayuda